Seguro que le va a agradar, que va a ser algo nuevo en términos general, porque este tratamiento de la memoria celular a través del reiki precisamente se sale del plano convencional. Y como la inmensa mayoría de nosotros somos maestros reiki y siendo nuestro primer idioma desde el punto de vista de esa nación, creo que le va a agradar conocer algo que normalmente no se refleja en el reiki convencional. Esta técnica es una técnica muy superior, muy hermosa, muy bonita y que yo tuve el gusto de aprenderla ya hace muchos años, que acá le contaré todos los pormenores de la misma y trataré de que ustedes la dominen. La dominen también. Hoy, como ven, me salgo de lo cotidiano. Casi nunca toco el reiki como tal, no porque no pueda dar la esencia del reiki, cosas muy interesantes del reiki, sino porque normalmente nuestro maestro y hermano Rafael es el especialista en todos los sentidos de los temas del reiki. Y siempre se lo dejamos a él y casi siempre todo lo que él expone es hermoso y lleno de sabiduría en todos los sentidos. Hoy me tomé tal vez el atrevimiento de tocar un tema que estoy seguro que tal vez le va a agradar a todos. Mi cariño y mi afecto para Carmen, para Diana, para María, para María de Lourdes, para mi gran amiga María Subo, que llevamos un tiempo, unos meses sin poder conversar, para Pau, para Wendy y para Yojama Milian. Para todos están en su casa, porque realmente esta obra que dedicamos a enriquecer el conocimiento integral de cada uno es parte de la casa de ustedes. Bien, vamos a comenzar lo que es el reiki y el tratamiento a través de la memoria celular. Vamos a ver si captan todo este sistema, que es un sistema realmente que vale la pena en todos los sentidos conocer. Yo quise hacerle un powerpoint bien explicado. El powerpoint lo pueden bajar de los tres puntos que está colocado allí. No sé si Griselda tendrá, podrá pasárselo a todos. Ustedes acudir a los tres puntos que están en la parte derecha y bajarlo de forma individual. Ahí está el powerpoint completo para que ustedes se lo puedan estudiar. Recuerden siempre que todas las técnicas que yo normalmente trato de enseñar, hay que estudiarlas. Yo sé que es más fácil cuando el maestro explica algo, pero siempre quedan detalles. Los maestros interpretan, o las personas cuando tienen un poco más de experiencia, interpretan de cierto punto de vista las técnicas. Pero cuando las escribimos, queda allí plasmado la esencia de la técnica como tal. Por tanto, le pido que estudienla y practiquenla y se van a acordar de mí en todos los sentidos, porque esta técnica es maravillosa. Esta es una técnica sumamente favorable para la sanación de cualquier acontecimiento suscitado entre el día de hoy y el momento de la gestación de ese acontecimiento. O bien, para encontrar información personal que desconocemos y que se encuentra alojada en el inconsciente. Cuando hablamos del inconsciente, nos estamos refiriendo precisamente a lo que muchos conocemos como mente subconsciente. En la mente subconsciente, ahí en el hemisferio derecho izquierdo, lo que llamamos mente subconsciente es donde se van las emociones, los sentimientos, los pensamientos negativos que puedan crear conductas en todos los sentidos, problemáticas en nuestra vida. Tengan ustedes presente que siempre tenemos que tener dos aspectos fundamentales a la hora de nosotros hacer un diagnóstico. Nosotros en realidad no hacemos diagnóstico, pero a la hora de evaluar, vamos a decir, por qué la persona está enferma. El 90% de las veces es situaciones psicosomáticas, es decir, la mente con esto mismo que yo acabo de expresar, pensamientos, emociones, sentimientos negativos, crea las condiciones de somatizar en nuestro cuerpo físico las enfermedades. La medicina convencional, esa que conocemos, la moderna, es una medicina basada en un gran desarrollo tecnológico, pero tiene un handicap que es el que nos choca, que es el que pierde la perspectiva real de esa medicina, porque solamente ella está basada en el cuerpo físico del ser humano. Siempre recordemos que no somos un cuerpo físico, somos un cuerpo líptico. Ese cuerpo está basado o confeccionado de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional, mental y espiritual. Somos un todo, un todo monolítico, que cuando hay un desequilibrio en algunos de sus cuerpos, en algunas de sus esferas, yo diría que hay un desequilibrio en el cuerpo físico. Entonces, precisamente, también puede existir, y ustedes lo saben, una nutrición equivocada, una nutrición que conlleva a una alimentación incorrecta y que nosotros no aprovechemos, no aprovechemos. El desarrollo actual que existe dentro de la llamada, vamos a decir, medicina oficial, pero que se ha ido más allá, más allá del concepto del cuerpo físico para hondar en todos los sentidos, en que hoy en día se sabe, a ciencia cierta, que la alimentación inadecuada puede crear problemas muy serios en la salud del ser humano. Entonces, tenemos dos patrones, pensamientos, emociones, sentimientos, como uno solo, y tenemos la nutrición. Entonces, si eso está desequilibrado, está desarmonizado, ¿qué va a suceder? La enfermedad, indiscutiblemente. Bien, es decir, se puede definir con un método esta técnica, que es una técnica psicoterapéutica, a través de la energía que permite entrar en los registros de información de la vida de la persona que se encuentran, estos registros alojados, en las células cerebrales, en los espacios interneurales. Es decir, va allí, a lo que nosotros normalmente llamamos mente subconsciente, o el inconsciente, en todos los sentidos. Bien, eso ustedes lo tienen que tener bien presente. Cuando esto sucede, nosotros, a fin de procesar y así cerrar, es decir, sanar, aquellos eventos psicológicos que han quedado abiertos y sin procesar en lo más profundo del inconsciente, es decir, en nuestra mente subconsciente. Bien, recuerden lo que yo siempre le he dicho en relación a ese mundo. constantemente, estamos llevando muchos problemas del pasado al presente. Y entonces, nos llenamos de situaciones del pasado que no hemos podido darle solución, y eso a la larga nos crea problemas muy serios. Bien, eso tienen que tenerlo súper presente. Ahí están los efectos nocivos de ese comportamiento cotidiano, es decir, el odio, el miedo, la pobreza, las relaciones codependientes. Cuando usted cree que usted, si pierde a su esposo, usted lo pierde todo. Si usted tiene un novio o una novia, y si pierde esa novia o ese novio, lo pierde todo. Es decir, usted hace una relación codependiente totalmente de mamá, de papá, de gente que tiene carácter, fuerza, gente que se le impone, porque usted ha perdido internamente su prevalencia, su fuerza. Ha perdido el valor para enfrentar la vida. Y entonces, es ahí donde comienza una relación codependiente de cualquier persona. Bien. La impotencia ante la vida que muchas veces las personas encuentran, los no merecimientos de lo bueno, y usted sencillamente no puede disfrutar la vida a plenitud. Y no la puede disfrutar porque usted se está haciendo daño. Se está haciendo daño en todos los sentidos y se está haciendo daño porque no ha sido capaz de equilibrarse, de armonizarse internamente. Eso creo que lo han comprendido perfectamente, ¿verdad? De esta forma, se tiene la posibilidad de sanar con esta técnica la que pretendo enseñarle sanar de raíz, de sus propias causas y por ende, sus efectos de todo aquello que ha dejado profunda huella en nuestra vida. ¿Y esa profunda huella de qué viene? Señores, del pasado. Señores, del pasado presente. Son pensamientos, emociones, sentimientos que nos hemos acabado de liberar de nuestras vidas y seguimos sufriendo. Cada vez que pensamos en Juan, Juan nos engañó. O en Mireya, Mireya nos engañó. Qué mala ha sido Mireya. Y qué mala es. Ojalá se muera. Le deseo lo peor. Le deseo todo lo mal que ella me hizo a mí. Y vivimos en un círculo que no somos capaces de acabar de liberar, de limpiar nuestra mente subconsciente. Y es muy necesario, amigos, el equilibrio, la armonía completa. Porque cuando en nuestra vida se dejan profundas huellas de toda una serie de cuestiones que hemos vivido y no limpiamos, no somos capaces de desaparecer paulatinamente los efectos de esas huellas, sencillamente siempre vamos a depender de esos pensamientos negativos. Así podemos procesar acontecimientos dolorosos con estas técnicas. Podemos procesar pérdidas, podemos procesar etapas completas de vida, relaciones humanas y afectivas, traumas ocasionados en la etapa fetal incluso, fíjense hasta dónde llega, en la etapa del parto, en la etapa de la vida extraduterina. Todas estas cosas que parecen realmente fantásticas o mágicas se logran. Hoy a través de la hipnosis, recuerden que yo estudié en Estados Unidos, me hice, como se dice en el mundo occidental, hipnotista, trabajo ese concepto. Bien, aunque aquí lo expresamos de otra forma, lo decimos de otra forma, pero con la hipnosis se puede trabajar muchos aspectos donde podemos llegar a esa etapa, a esos problemas, incluso a esos traumas ocasionados en la etapa fetal, en la etapa del parto, en la vida extraduterina. y eso se dice y prácticamente no se cree, pero hay muchas cosas que todavía se tienen que aprender. Es decir, tomar conciencia profunda e integral de nuestra propia existencia, orientarnos a nuevas etapas de la misma, generar cambios de desarrollo en áreas no evolucionadas. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que evolucionar, pero para bien. nosotros no podemos quedarnos porque hemos alcanzado un estatus y entonces cuando alcanzamos ese estatus estamos bien, estamos en cierto punto de vista, tal vez no tengamos mucho dinero, pero subsistimos y no somos capaces de dar otro paso. Sencillamente el hombre trata de acomodarse en vez de evolucionar a más, crear más, lograr más y la vida de acomodamiento, esa vida donde creemos que hemos llegado a una etapa y no queremos movernos porque tenemos miedo al futuro, vamos a llamarlo, es miedo. Cuando uno tiene plena seguridad, amigos, de que mi futuro o que lo que yo vaya a hacer acá en el presente porque el futuro es totalmente inexistente, no sabemos lo que va a suceder, lo más que podemos hacer para el futuro es lo que siempre yo le expreso, mandar un pensamiento, ver lo que logramos a nuestras metas, nuestro propósito y ese pensamiento que mandamos de grandes bendiciones para nosotros lograr muchas cosas. Sepan que con el Reiki eso lo hacen muy pocos reikistas, lo hacemos muchos maestros por la madurez, la experiencia. Podemos trabajar con el Honcha Sechonén para cambiar cosas en un programa futuro, como para borrar cosas en un programa del pasado donde nosotros sufrimos, donde hemos recibido heridas profundas y ese símbolo, ese símbolo que es tan extraordinario que representa, no representa ni pasado, ni presente, ni futuro, representa un tiempo, un tiempo donde yo puedo mandar energía de sanación al pasado y puedo mandar energía de sanación al futuro. Entonces, ¿cómo se ve eso? Cuando yo me pongo una meta y esa meta tiene relación con algo que yo quiero lograr en lo que se llama futuro y entonces me envuelvo en ese signo en el Honcha Sechonén y hago mi magia, mi magia dentro de ese signo y lo envío con esa luz para lograr sencillamente lo que yo deseo en un futuro inmediato. Un ejemplo palpable, estoy trabajando en el presente para lograr un centro de sanación o para lograr un local donde yo pueda sanar y donde yo pueda dar conferencias y esas cosas. Estoy hablando del punto de vista hipotético, compréndame. he logrado palmar, plasmar plasmar en hojas un proyecto y yo quiero que ese proyecto se haga realidad. Pues yo tengo que trabajar ese proyecto para el futuro y tengo que pasar la energía a ese proyecto y enviarlo al futuro. como tengo situaciones, problemas del pasado y yo tengo que borrarlas y tengo que trabajar con esos signos, ese signo de los Honcha Sechonein para cambiar ese pasado de sufrimiento porque yo tengo que tener en el presente equilibrio, armonía, ser capaz de que existe en mí totalmente la palabra idónea es un ejemplo recuperar, recuperar quien yo soy, ese ser capaz de tener luz propia y entonces cuando yo recupero esas fuerzas, esas energías, cuando yo me encomiendo a mis seres de luz, cuando yo me encomiendo a mis seres protectores, llamémosles o canalicémoslos como nosotros queramos canalizarlos, si lo vemos desde el punto de vista un ejemplo de ángeles, bienvenido sea, pero están ahí, están ahí, nosotros no podemos perder nunca la perspectiva como ser humano de la capacidad que tenemos internamente de ser seres muy especiales, somos seres divinos, bien, somos seres divinos en una etapa hermosa y rica, estamos precisamente en esta etapa que nos toca vivir transitando en una experiencia humana, pero somos seres humanos, somos seres divinos, como hemos perdido la perspectiva de serlo, la perspectiva de creer que en el concepto de que lo somos, tenemos que sencillamente volver a rescatar lo que, y con perdón y con el mayor respeto de muchas religiones, creer en una religión no es malo, pero como yo soy tan independiente en ese sentido, creo en que existe la naturaleza divina, el universo, el cosmos, Dios, llamémoslo Dios a todo eso, pero a veces muchas religiones son dogmáticas y eso lo sabemos, son dogmáticas y a veces la persona es muy codependiente, entonces yo quiero en el caso mío y si ustedes lo acogen en su seno, lo piensan, lo analizan, que cada uno de ustedes sea Dios en potencia, que cada uno de ustedes sea capaz en el contexto de su vida de profundizar y de que sepa que Dios está en cada uno de ustedes, porque ustedes son seres divinos y muchas religiones nos cortan esa hada, no nos hacen comprender la realidad de lo que somos, me recuerdo yo un gran hombre, un hombre que ya murió, un hombre que movía masas, movía miles y miles y miles de personas y no solamente las movía desde el punto de vista que lo seguía, sino que todos los años hacían peregrinación a la India para verlo, este hombre proyectó proyectó en su mente hizo realidad un proyecto millonario y no tenía un centavo pero fueron miles de personas ricas o cientos de personas ricas que empezaron a regalarle a este hombre millones y construyó su imperio ahí está construyó universidades construyó una ciudad donde él radicaba en esa ciudad y él ante la vista de muchos que lo seguían era la personificación de Dios en la tierra él cuando iban a verlo él caminaba sobre vamos a decir como un puente y las personas que alteraban se colocaban debajo alrededor de él y él tocaba a las personas sanaba hacía muchas cosas que eran hermosas muy lindas y sencillamente se le acercó una persona y lo cogió por la bata lo tocó la bata y le dijo señor señor usted es Dios usted es Dios y él lo miró con mucho amor y me estoy refiriendo a Saibaba él la persona le dijo Saibaba Saibaba usted es Dios usted es Dios y él lo volvió a mirar y se sonrió y le dijo sí yo soy Dios y aquel hombre se quedó y la gente por tocarlo era la personificación de Dios en la tierra o de Cristo en la tierra como ustedes querían llamarle pero a esto seguido Saibaba volvió a mirar aquel hombre y le dijo señor señor la única diferencia entre usted y yo es que yo sé que soy Dios pero que usted no sabe que todavía o que usted todavía no sabe que usted también es Dios eso fue real y nunca se me olvide esa anécdota se la dice con mis propias palabras Saibaba fue un hombre extraordinario se cuentan cosas negativas como ser humano pero se cuentan más positivas que negativas recuerden siempre que no hay perfección en el ser humano y que las relaciones de un ser humano son diferentes independencia de la zona donde se vive y no solamente las relaciones la forma de mirar la vida o la forma de comportarse ante la vida en aquel mundo hay cosas que a la usanza de los ojos de los hombres no son malas cuando la miramos de acá de este lado del mundo occidental aquí son malas en la zona esa a la cual yo me refiero un hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres siempre que pueda mantenerlas y entonces muchas personas logran al final de su vida tener cuatro mujeres no creen que es casarse cuatro mujeres cogen una esta se le va poniendo un poco le pasan los años y vuelven a casarse con otra y a todas a todas la mantienen no es la totalidad de los hombres lo que logran pero eso es pálido allí en su religión en su forma de ser hay grandes defectos hay grandes defectos porque yo me recuerdo un ejemplo de grandes amigos que fueron a Libia cuando yo estaba en Cuba a trabajar en Libia y se asombraba de cómo los hombres la totalidad de ellos tal vez sin ser no sé cómo definirlo la totalidad eran homosexuales entre los hombres hasta que ellos podían pagar una mujer para poderse casar y constituir su familia es decir que esas relaciones son tan tan complejas tan complejas que muchas veces este tema no me gusta tocarlo porque muchas veces no tenemos una mentalidad amplia y no nos damos cuenta que todas las regiones del mundo son diferentes que la idiosincrasia de los seres humanos es diferente que la forma de pensar de los seres humanos es diferente entonces de hecho tenemos que respetar todas esas situaciones no podemos imponer nada ni creer que lo nuestro es bueno ¿por qué? porque ellos piensan diferente a nosotros y nosotros tenemos la razón es decir creo que me hago comprender en todos los sentidos déjame ver lo que dice María Cristina María Cristina eso es parte del enlabón de la vida a veces uno pierde esa esencia esa esencia divina que todo ser tiene y te voy a decir por qué uno la pierde porque no siempre podemos estar conectados totalmente a esa parte que es precisamente el hombre holístico la persona holística a mí me ha sucedido a mí muchas veces me tachan como 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 maestro yo digo que maestros somos todos cuando yo converso con ustedes cuando yo comparto con ustedes cuando yo me impida a conversar de un tema determinado y no termino lo que yo le había enfocado no quiere decir que no lo vaya a dar lo daremos el próximo jueves pero cuando viene a ti esa espiritualidad o vamos a decir esos maestros interiores que están dentro de nosotros en el aspecto espiritual y comenzamos a conversar y uno se inspira como uno dice se inspira desde el punto de vista espiritual hay que dejar que fluya esa corriente hay que dejarla porque tal vez hablen seres de luz hablen maestros a través de nosotros y a veces perdemos perdemos el concepto espiritual porque los seres humanos sufrimos los seres humanos nos golpean los seres humanos no logramos muchas veces todo lo que nosotros podemos desear en un momento determinado pero todo depende de nuestra mente la mente es todo la felicidad la escoge uno y entonces yo decido ser feliz con lo poco con lo mucho que la vida me entregue que el universo me entregue y debo ser feliz y trataré de ser feliz independiente que me gustaría ser millonario aquí no ah si el cielo el cosmos el universo si yo juego un número y yo me saque la notería eso me va a cambiar me va a cambiar mi forma de ser me va a cambiar quien soy no creo que no tal vez me de para ayudar a muchos más y para hacer cosas realmente extraordinarias pero estoy hablando de cosas que puedan suceder en la vida en la vida de ustedes en la vida de todos ay porque yo no logre algo por poner un ejemplo de lo que acabo de expresar voy a ser infeliz voy a empezar a llorar no no sencillamente María Cristina tengo que sanar mis heridas y tú no has sanado algunas heridas que te quedan todavía del pasado que te golpean en el presente y que tienes que perdonar desde tu corazón tienes que hacerlo ¿para qué? para que puedas totalmente limpiarte para que seas una mujer nueva en todo el concepto de la vida y para que tengas la energía y la fuerza necesaria para vencer siempre que te propongas metas y propósitos en tu vida es así es así verás que cuando te analices un poco más te sepas y borres de tu mente subconsciente estas cosas que muchas veces todavía te acompañan te vas a sentir más liberada te vas a sentir con más fuerza te vas a sentir nueva te vas a sentir que el mundo es tuyo que vas a caminar con el mundo para vencerlo para vencerte a ti mismo porque en definitiva este es el juego de la vida el problema no es vencer a nadie el problema es vencerte a ti misma lograr que tú seas mejor que tengas mayor capacidad que logres las cosas que te hayas propuesto en el contexto de la vida ahora dime María dime algo quiero saber si me has escrito ahí algo dime de lo que te acabo de expresar escríbeme sin pena estamos compartiendo todos bien acuérdate que todos somos maestros si me he equivocado en lo que te he dicho me lo dices pero me gustaría saber si me he equivocado o no recuerda que por desgracia o por suerte uno de los dones que me dio la naturaleza es adentrarme emocionalmente en los problemas de las personas a veces percibo mucho más de las personas y a veces descubro cosas que ellos no me han dicho que no me han expresado eso lo sabe acá de todo mi querida amiga María Subo ella lo sabe porque ha compartido conmigo muchas veces problemas y situaciones que muchas veces se presentan en el contexto de la vida y me he hecho preguntas muy profundas incluso le quiero decir también a ustedes que no siempre en término general estamos preparados espiritualmente para darle solución a algunos problemas ¿por qué? porque no siempre el ser humano se comporta de la misma situación entonces no se le puede exigir a un ser humano que tenga ciertas cualidades es como una gran amiga yo tengo una gran amiga cubana ella es una mujer madura la queremos mucho es una cartomántica extraordinaria es una mujer que con las cartas se puede decir cualquier cosa y es verdad cualquier cosa asombra asombra realmente y a veces hemos estado compartiendo con ella y mi esposa que le agrada le gustan mucho las cartas le he expresado vamos vamos a tirar las cartas dime y ella le ha dicho no 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 tranquilo tranquilo porque ahora no me siento en la disposición de hacerlo por eso le quiero decir que también las personas que tienen dones los dones no es una cosa que están las 24 horas del día en la mente de la persona los dones vienen cuando tú te sientas en un momento determinado te concentras te olvidas del mundo entonces vienen a ti a tu mente a tu ser aquellos seres de luz que te acompañan y que en definitiva son los que hablan a través de ti no siempre tenemos ese don hace este mes este mes me llamó una señora que tiene a su hijo en un mal estado de un punto de vista psíquico tiene problemas muy serios porque el muchachito ve seres fantasmales espíritus que lo han copado y le están haciendo la vida un yogur a ese muchacho y yo le prometo ayudarlo le pude hacer dos sanaciones nada más lo demás me lo rechazaba y entonces yo me decía hasta qué punto hay fuerzas o hay situaciones hasta qué punto somos Dios o hasta qué punto podemos en un momento determinado ayudar a otro ser entonces no siempre no siempre se puede ayudar a alguien eso tenganlo presente también cuando veamos ante la vida que podemos ayudar a alguien y que fluye por favor bienvenido sea pero cuando comenzamos a ayudar y no fluye sencillamente tenemos que buscar la ayuda tenemos que buscar un ejemplo todos los que están aquí presentes conmigo hacer un círculo de sanación colocar a esa persona con nombre apellido en el medio de ese círculo y trabajar todos en función de resolver el problema a esa persona entonces hay un círculo de energía hay un círculo de fuerza y son muchas personas ayudando a ese ser me recuerdo varias veces yo visitaba en Cuba algunos centros espiritistas en Cuba y trabajan así trabajan de esa forma en aquella etapa yo no me percataba ni percataba realmente el porqué entonces con la experiencia con la vida con el reiki con las técnicas que he aprendido a través de la vida me doy cuenta que muchas veces es necesario que estén varios reikistas que estén varios sanadores que estén varios maestros trabajando sobre un caso determinado independencia de la situación del caso es así que esto sirva de experiencia no más bien continuamos vamos a ver hasta donde podamos llegar porque esto se convierte en algo muy interesante bien es decir vamos a pasar la memoria celular en términos general esta técnica que yo pretendo enseñarle tiene dos aspectos el A y el B primero el A entrar a sanar cualquier evento conocido o desconocido lógico ese evento ha dejado una huella en nuestro inconsciente cuando hablamos de inconsciente es nuestra mente subconsciente llamamos más mente subconsciente que la palabra inconsciente pero en realidad es el mismo perro con diferente collar así como sus efectos bien con el fin de desarrollarlos integral y armónicamente que quiere decir que yo del pasado del pasado tengo en mi mente subconsciente una situación vamos a decir hipotéticamente que yo soy mujer y que recibí golpes maltrato de mi esposo esto le puede suceder a cualquier persona mujer en todos los sentidos y que ese hombre nunca le dio cariño a la mujer solamente era sexo cuando él lo deseaba y lo quería y maltrato entonces los traumas que tiene esa persona son inmenso esa persona tiene que sanar bien esa huella que está en su mente subconsciente en el inconsciente como dice aquí o yo le coloqué así como sus efectos y si no lo logra esa persona no se va a desarrollar integralmente ni armónicamente por tanto ninguno de nosotros podemos bajo ningún concepto darnos el lujo de no sanar nuestro pasado de no sanar nuestro pasado presente nuestro pasado es aquellas cosas que nos sucedieron cuando éramos jóvenes nuestro pasado presente es ahora cuando tenemos conciencia que tenemos más de 18 años nos casamos y empezamos a evolucionar con el mundo y sencillamente nos divorciamos en el hombre porque la mujer que nos acompañó o nos escogimos en ese momento determinado a la mujer indicada y aquella mujer sencillamente nos dejó nos pegó los tarros como decimos los cubanos nos traicionó nos humilló pero en esa etapa el hombre tal vez es un machista y como es un machista como el hombre se llena de ego como una mujer me va a pegar los tarros como una mujer me va a engañar como una mujer va a ser capaz de hacerme eso a mí a mí y ese es el primer error la inmadurez es decir la codependencia y si el hombre o la mujer que ha caído en esos dilemas en esas situaciones de la vida no acaba de perdonar su pasado y limpiarlo nunca va a ser feliz nunca va a desarrollarse integralmente y armónicamente estamos claros ¿verdad? es como dice María Cristina en este momento sanar es perdonar ¿y por qué decimos que sanar es perdonar? porque en primer lugar es uno el que se perdona yo no puedo arrastrar toda mi vida odio yo no puedo arrastrar toda mi vida problemas y situaciones porque no sería feliz nunca la parte B de la memoria celular entrar en el inconsciente es decir yo voy a entrar en mi mente subconsciente allí donde están los fenómenos los problemas allí donde esos pensamientos constantemente me están golpeando yo tengo un amigo a la edad de 14 años se trata de suicidar y se tira en una laguna aquí y el padre que estaba cerca o venía detrás de él se tiró a salvarlo y sencillamente al final el padre se hubo y él no se murió él se quedó vivo arrastra hasta hoy en día que él fue el culpable de la muerte del padre entonces yo le pregunto a ustedes que ustedes creen él fue el culpable de la muerte del padre cualquiera diría sí él fue el culpable y realmente él no fue culpable de la muerte del padre él tal vez por cientos de problemas problemas ocasionados dentro de su propia familia y que tienen que ver con su propio padre con su propia madre ese muchacho se desarmonizó ese muchacho creó serios problemas que lo llevaron a no amar la vida y a tratar de suicidarse en cambio el padre con todo el amor perdió la vida tratando de salvarlo a él y él hasta ayer hasta ayer no se perdonaba tuve que trabajar más de seis meses con esa persona para poderlo sacar de ese bache para poderlo equilibrar armonizarlo y como dice la frase gracias a Dios lo logró hoy es un gran amigo me llama constantemente una gente mucho más equilibrada pero los traumas son muy grandes en el contexto de la vida y en este B es entrar en el inconsciente en la mente subconsciente para consultar la información existente fíjense a fin de conocer aspectos muy profundos de nosotros mismos entonces qué aspecto yo puedo conocer de mí en mi mente a Carlos realmente tú tienes miedo tú tienes miedo y empiezo a analizar si realmente yo tengo miedo ante una circunstancia de la vida ejemplo hipotético una mujer un hombre gay serios conflictos porque son gay no han salido del clóset y los conflictos son tan grandes tan inmensos que imagínense lo que trae como consecuencia esos problemas estoy poniendo un ejemplo y precisamente tienen que analizar si tú eres gay o no eres gay si realmente a ti te gustan los hombres o te gustan las mujeres o cuál es la situación tuya tienes que analizarte profundamente una mujer que está casada pero le llama la atención otro hombre y le gusta otro hombre y no quiere ni hacer el amor con el hombre con su esposo actual no le gusta no le llena ya ya se siente apartada de ese hombre ya se está creando conflictos entonces tiene que analizar profundamente cuál es su situación porque una persona no puede mantener una doble vida o rompe con esta situación se libera de la misma traiga las consecuencias que traiga y vuelve a formar una vida nueva y busca lo que le agrade a una persona pero el que crea conflicto de tener dos personas a la vez o tres personas a la vez a la larga paga las consecuencias es así porque en definitiva que quiere el aspecto B conocer aspectos muy profundos de nosotros mismos y tomar decisiones sobre nosotros ¿para qué? para poder los planes personales o los planes de desarrollo que nosotros podemos tener ante la vida culminarlos lograr nuestras metas nuestros propósitos ante la vida ¿eso lo entienden? por favor compartan conversemos ¿lo entienden? ¿lo entienden? díganme si todo está claro no quiero tampoco que esta clase o esta participación nuestra quiero que ustedes compartan bien perfecto Cristina interesante lo que me dice pero hay que borrar mi amor hay que borrar nadie es imprescindible en el contexto de nuestras vidas a veces perdemos la autoestima y como perdemos la autoestima porque no nos amamos a nosotros mismos le damos más prioridad a otras cosas nada es imprescindible me voy a contar el cuento yo no lo sé hacerlo pero para hacer esta clase un poco más más agradable el cuento famoso de de la viuda la viuda la viuda se le había muerto el esposo que tenía y y se pasaba el día llorando Juan te echo de mucho de menos Juan Juan tú eres mi vida Juan como te amo y una persona que estaba enamorada de la viuda seriamente cuando pasa un tiempo me dice señora yo quiero casarme con usted yo no quiero que te olvide Juan solamente que usted pueda en este momento equilibrar su vida que vea que no solamente existe Juan que usted tenga la oportunidad de volver a su vida no porque yo amo mucho Juan y tanto existe el hombre que dice no yo le voy a comprar una casa con balcón que cuando usted abre el balcón usted salga y ve ahí el cementerio y ve allí cerquita la tumba de Juan para que usted viva perennemente con el sentimiento y el amor hacia Juan y de esa forma logra que aquella viuda se case con él y que sucedió la viuda se casó esa misma noche vino la luna de miel imagínense que el hombre se la gastó todo se preparó para ese momento para ese acontecimiento y aquella mujer después de dos años aquello fue terrible porque cuando se tiró de la cama abrió aquellas ventanas miró la tumba de Juan y dijo Juan y le tiró una trompetilla perdónenme vamos a reírnos o por lo menos vamos a sonreír yo haciendo cuentos no son muy buenos pero tal vez el cuento tenga tenga un ejemplo divino en todos los sentidos porque así es la vida en todos los aspectos no hay nadie que sea imprescindible nadie 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 de acuerdo y esa es la realidad esa es la realidad en todos los sentidos de lo que es la vida por eso tenemos que continuar adelante bien tenemos ya los dos aspectos de la memoria celular eso es muy importante tengámoslo presente dos aspectos que son importantes ¿cuál es la ventaja de la memoria celular? bien es un método muy sencillo que se puede trabajar en medio de una sesión del reiki utilizando dos de los símbolos del segundo nivel si ustedes saben cuáles son el chukurei y el senheiki entran las órdenes por instrucción del terapeuta o del paciente a todos los niveles del inconsciente es decir en nuestra mente subconsciente el cual las recibe produciendo los resultados solicitados el paciente está consciente en todo momento dándose cuenta de lo que sucede sin entregar su voluntad como en otras técnicas de sanación desde el inconsciente ¿cuáles son esas técnicas? cuando yo hago hipnoterapia cuando hago hipnoterapia sencillamente se puede adormecer la mente de esa persona pero aquí el paciente va a estar consciente de todo bien de todo es una forma sumamente segura y benigna para cerrar procesos mentales sin que se conozca efectos colaterales o posteriores propicia un profundo autoconocimiento y aceptación del sí mismo orientado hacia la conciencia integral ¿comprendido? no es con reiki es con reiki María Cristina es con reiki totalmente acuérdense que les dije que bajaran de los tres puntos allí yo les coloqué el powerpoint para que se lo puedan estudiar les dije también que lo bajaran para que pudieran estudiárselo bien continuamos actúa especialmente en los periodos de sueño profundo que quiere decir que cuando yo hago esta técnica va a continuar actuando aprovechando el tiempo de dormir como espacio terapéutico no requiere de tocar sentimientos profundos para sanar o cerrar procesos como otras técnicas de psicoterapia no necesita de trabajo o tareas a realizar posteriormente para que se realice un proceso terapéutico este se efectúa automáticamente en el inconsciente bien eso está claro es decir las ventajas de esta técnica son extraordinarias método de trabajo rapidito vamos a ver si podemos captarlo solo le pido que los que nos capten en este momento en estas relaciones o en esta explicación estudienlo tenemos el folleto yo se lo acabo de dar el folleto y estudien y si ustedes quieren nos quedan diez minutos prácticamente y podemos tocarlo el próximo jueves nuevamente podemos hacer ejercicio con el mismo en todos los sentidos pero no la palabra sería no menosprecien no hay otra palabra que no me viene a la mente no subestimen la palabra es esa no subestimen esta técnica no la subestimen Carmen trata de bajarlo nuevamente no veo a la maestra acá trata de bajarlo yo no sé cómo enviárselo a ustedes porque pero trata de bajarlo nuevamente a ver si te llega de acuerdo a lo posible bien método de trabajo terapia al paciente recuerde que aquí va a existir dos formas de hacerlo una dando terapia al paciente dos dándonos autoterapia y tres son tres cuando nosotros enviamos esta técnica esta técnica a distancia es decir podemos trabajar esta técnica de tres formas cuando damos terapia un paciente cuando lo damos autoterapia o cuando le enviamos a un paciente a distancia esta técnica ¿está claro? si es un powerpoint es un powerpoint que yo preparé bien lo ideal es trabajar la técnica de memoria celular dentro de una sección de Reiki después de las tres primeras posiciones de la cabeza el paciente podría permanecer acostado o sentado cómodamente teóricamente hay tres posiciones en la cabeza pero pueden variar de un sistema a otro normalmente la primera posición la que más recordamos es la de los ojos pasando energía sobre los ojos la segunda pasando energía sobre la cien y la tercera pasando energía sobre la nuca es decir colocándonos las manos en la nuca a eso es lo que se refiere las tres primeras posiciones de la cabeza el paciente podrá permanecer sentado o acostado yo hice durante mucho tiempo el Reiki siempre sentado porque en muchos casos me era más problemático abrir una camilla era más fácil sentar cómodamente un paciente en una silla y hacerle Reiki es decir me convertí en un experto haciendo Reiki sentado y debo decirle que es tan maravilloso como cuando te acuestas lógico cuando te acuestas te relaja mucho más te vas del mundo a veces la persona se duerme acostado es lo ideal pero cuando no tenemos esas condiciones se hace Reiki hasta de pie yo he hecho Reiki de pie ¿comprendido? hay que dominar hacer Reiki de pie sentado y acostado esas tres formas bien B una vez que se ha decidido iniciar la terapia mediante memoria celular se envolverá al paciente con el símbolo de protección Chokurei se hace una vez el símbolo y se hace el mantra tres veces que quiere decir que una vez que yo hice las posiciones las posiciones de la cabeza me paro frente a la persona y le hago un Chokurei ¿comprendido? le hago un Chokurei y se lo coloco o puedo sencillamente abrirlo abrir ese Chokurei podemos abrirlo un ejemplo para que ese Chokurei esté totalmente sobre la persona mientras hago eso Chokurei 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 puedo abrirlo o colocarlo en el centro del pecho el Chokurei es el punto B bien el punto C se coloca la mano izquierda del terapeuta en la nuca del paciente y la derecha hace tres veces el símbolo Senheiki mantralizando igual número de veces que quiere decir que la izquierda es mi nuca y aquí en el centro de la cabeza de la cabeza yo hago el Senheiki el Senheiki 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 bien tres veces D en ese mismo momento se decreta tres veces que se abre la memoria celular que quiere decir que mientras yo hice mi Senheiki sobre el Chakra 6 inmediatamente detrás yo lo primero que hago es decretar que abro la memoria celular abro la memoria celular para esta persona abro la memoria celular para esta persona y se da la orden al sexto Chakra del paciente acerca del proceso de sanación a realizar bien que proceso de sanación yo quiero hacer quiero que yo abrir la memoria celular de este paciente quiero que él sane los miedos terribles que él tiene desde niño todo miedo que tenga este paciente lo sane cualquier tipo de miedo para que él se fortalezca para que él sea capaz de no oprovisarse no enfrentar sus propios miedos quiero que sane sus miedos y esto lo vamos a hacer después que hemos abierto la memoria celular fíjense que se da la orden al sexto Chakra del paciente acerca del proceso de sanación a realizar o bien la información que se busca es el otro aspecto yo no voy a sanar nada del paciente lo que quiero es buscar información información que puede ser mía información que yo quiero que el paciente se la dé al propio paciente X información porque la persona ejemplo tiene que tomar una solución voy a hacer algo hipotético la persona no puede resistir la situación familiar que tiene y quiere divorciarse pero tiene miedo al divorcio tiene miedo a las consecuencias tiene miedo a todo que hago Dios mío me divorcio o no me divorcio sigo en esta situación que me siguen humillando golpeando gritería que yo no tenga paz en mi vida que hago Wendy está ahí yo se las coloqué yo se la puedo pasar como tú desees mira escríbanme déjame colocar un momentico Wendy para que me escriban aquí yo puedo hacerla pasar para aquellos que no hayan podido uribasu arroba gmail punto com ahí está ahí está mi correo por favor pídenme para yo pasarle la información directamente a cada uno los que no hayan podido veo que algunos se han ido pero no será por bien está la inmensa mayoría aunque ya cubrimos la hora la hora vamos a me regalan cinco minutos más y puedo acabar esto entonces nos vamos a dar maría cristina los tres puntos que están a tu derecha abajo toca los tres puntos y se va a abrir se va a abrir ahí una y ahí vas a ver infinitos documentos el último documento el de abajo es el mío y entonces tú le vas a dar le vas a dar en ese documento a a eso que tiene la flechita en la flechita hacia abajo a la derecha tuya no le de a los otros porque te borra el documento la primera flechita tú le das ahí y ya él te copia el documento y te lo pasa a donde normalmente siempre tú colocas eh la información es tuya o los libros tuyos bien eso lo han comprendido hasta ahí ¿verdad? no hay ningún tipo de problema bien vamos a analizar el F el F esperar esperar a que se cumpla la orden por espacio de 15 minutos aproximadamente ¿qué quiere decir? que mis manos mis manos tienen que permanecer mis manos tienen que permanecer en la función izquierda aquí y la derecha arriba bien 15 minutos 15 minutos como mínimo en ese orden que ustedes vieron aproximadamente ya sea proceso de sanación o ya sea proceso de búsqueda ¿por qué? porque lo que vas a hacer en el proceso de búsqueda que su propia conciencia la de la persona pusimos el ejemplo del divorcio pueden haber cientos de de situaciones su propia conciencia su ser espiritual le va a responder a la persona y le va a decir el camino a seguir bien ya sea el proceso de sanación o búsqueda dejando el terapeuta las manos en la misma posición recordando al sexto chakra del paciente este es otro aspecto que ustedes tienen que tener presente que tenemos la llave y la llave es el senheiki bien durante esos 15 minutos que yo tengo las manos yo voy a recordar yo voy a recordar que yo tengo la llave de esa conciencia bien o de esa memoria celular que es el senheiki entonces durante esos cada 5 minutos yo voy a hacer un senheiki un senheiki y se lo voy a colocar ahí dejo mis manos pasan otros 5 minutos a nivel de reloj pongo otros en reiki lo coloco allí mantengo mis manos pasan otros 5 minutos pongo otros en reiki y pongo mis manos y estoy realizando la terapia de memoria celular a través a través del reiki que te pasa Sandra dime no Sandra me escribes me escribes y yo te lo envío de acuerdo nota aclaratoria suele suceder que en la búsqueda de la respuesta solicitada no llegue a ese preciso momento de la sección en tal caso se deberá esperar en los próximos sueños o a través del pensamiento repetitivo subsecuente hay alguna sección en la que no llega la respuesta ya sea porque no nos corresponde conocer la información o una información protegida o que estuvo mal planteada la pregunta recordemos que esto no es una técnica adivinatoria es frecuente que cuando se ordene el inconsciente iniciar un proceso curativo en algún acontecimiento o etapa de nuestra vida esto genera imágenes ya sea al terapeuta o al paciente mismo que son pistas o simplemente información relativa al caso bien está claro hasta ahí está claro bien para terminar una vez encaminada o conocida la información solicitada o bien aceptado el inicio de un proceso de sanación se cerrará el inconsciente con el símbolo chokurei el chokurei que utilizamos recuerden en el cuerpo lo vamos a utilizar esta vez para cerrar el proceso de memoria celular que hemos iniciado durante 15 minutos y que vamos a hacer colocamos ambas manos sobre la coronilla por espacio de 3 minutos pero que hacemos hacemos el chokurei hacemos el chokurei lo colocamos en nuestra cabeza y colocamos las dos manos durante 3 minutos podemos decir cerramos la memoria celular o esta técnica de memoria celular para buscar una respuesta bien como terapeutas o pacientes debemos de saber que siempre se obtienen los resultados positivos y deseados nos queda todavía por ver atiéndanme eso se lo dejo a ustedes para que lo lean el h el i preguntando de todas formas la j la k y nos queda por ver la auto memoria celular que es el mismo proceso pero hacérselo a sí mismo nos queda por ver la memoria celular a distancia y el proceso particular de cómo se hace pero eso está bien muy bien ahí y aquí termina y hay una notica mía donde yo expreso que el maestro Alfredo María de México es el creador del reiki sendero a la salud integral uno de los estilos de reiki que con mayor seriedad ha trabajado en México por el desarrollo del reiki aplicado como medicina energética o bioenergética durante muchos años estando en Cuba teniendo acceso a internet en Cuba esto es un privilegio de unos pocos yo lo tenía contacté con él y me ayudó en mi formación como reikista poniendo a mi disposición muchos artículos de su autoría como el que pongo a la disposición de ustedes esta técnica la deben considerar porque da muy buenos resultados amor fe luz ahí tiene por favor mi agradecimiento infinito espero que hayan podido bajar esto y que lo puedan estudiar aquellos que no han podido bajarlo me escriben me dicen Carlos por favor envíame yo se lo envío con gusto para que todos los tengan pero acuérdense que si no estudiamos las cosas no la aprendemos no la dominamos no somos capaces de aplicarla y esto vale la pena dominarlo esto no se da en ningún curso de reiki comprendido el dominio el dominio de esta técnica le va a crear muy buena disposición van a resolver muchos problemas con la misma bien cuídense mucho mi cariño y mi afecto que Dios lo bendiga a todos gracias por la presencia de todos ustedes esta noche gracias ¡Gracias!